Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan. Chicos, vamos a continuar con Morning Light, chicos. En este episodio quiero descubrir los precios de algunos objetos que tengo. Acuérdense que los objetos importantes eran, en nuestro caso... No estaban acá, creo que estaban acá. Era, bueno, esta raíz, este palo y el trigo que está acá. Eso era lo más importante que teníamos que tener para las siguientes actualizaciones. Ahora, no sabíamos si era rentable o no ir al otro Dungeon. Queríamos saber si es que era rentable o no, por el tema de precios y tema de ítems. Porque por lo menos... En el primer Dungeon teníamos plata. O sea, teníamos cosas que sí valían. O sea, que era como... O sea, objetos muy valiosos. ¿Y qué pasó acá? No puedo agarrarlo. Ah, porque no tengo espacio. Bueno. Voy a vender... Voy a... A ver, esto creo que... No, no tiene un precio. Estas semillitas las voy a... No me acuerdo si es... Tengo que revisar el precio, pero... Estas semillitas las voy a vender en 100. Ahora, voy a revisar el precio del pergamino, porque lo cambié sin querer. O sea, no es pergamino en la tela. Era 2.70 ya. Está bien. Hay que ir probando los precios. Acuérdense que... Que no sabíamos algunos precios y teníamos que mejor... O sea, ir bajando para ir probando... Oh, que esas semillas... Valen mucho más del precio que yo les puse. Les puse 100. Vamos a ponerle 500. Podemos revisar acá... Nuestro inventario y ver que las semillas... No, pues esas no son las semillas que yo puse ahí. Son diferentes. Estas semillas son... 100 es muy barato. Ahora... El tema era, bueno, como les digo, descubrir los precios. O sea... Por ejemplo, de esto, por ejemplo... Esto de aquí lo voy a poner en 100. O sea, tal vez... Me sale mejor dividirlo. O sea... Dejar 5... Dejar 5 ahí. Dejar 5 acá. Y acá poner 300. Y acá poner... 200. Ahí hay un ladrón. Está demasiado caro ese objeto. Este de aquí está demasiado caro. Este objeto que está caro. Y este era el Nota del Rey Dolemus. Así que vamos a bajarle 1000. Vamos a bajarle un poco. Vamos a dejarlo en 5000. Muy caro. Ya, bueno. Vamos a bajarle... Vamos a bajarle 2. Vamos a dejarlo en 7500. Y ahí descubrí el... Oh, eso está muy barato. Ah, ok. Descubrí el... Nuevamente me salió muy... O sea, está el precio muy barato. El precio está muy barato de las semillas que... Bueno. Ya las perdí. Así que... 6500 vamos a poner. Descubrimos otros precios. Ahora... Esto de acá... Va a poner solamente 5. Porque no quiero perder plata. La verdad que no sé cuánto costará. Pero fíjense. O sea, vendimos... Eh... Vendimos... Estas semillas. Y 500 era barato. 500 era barato. O sea, estamos hablando de que... Eh... Prefiero poner... Prefiero poner un precio mucho más alto. O poner un precio mucho más bajo. Y ir bajándolo a poco. O sea... Me da miedo perder... Plata con esto. ¿Me entiendes? Mi gran error fue poner... Todo... Todo... Todo de una. Si no... Hay que ir poniendo a pocos. Y solo entre dejar una nueva. O sea, hay que... Como les digo. Hay que ir viendo los precios. No podemos poner todo de una. Ese es un error mío. Bueno, me dice que este objeto sigue estando muy caro. Vamos a bajarlo... A... 3.500. Ok. Fíjense. Aún... Aún sigue... O sea, puse una de las semillas... Eh... De agua. Y el precio era barato. Ahora, aquí sigue estando caro. Así que lo voy a bajar... A 5.500. Ahora, fijémonos acá un ratito. Eh... Y veamos que... Esta mierda... En 500 estaba barato. Vamos a ver. Vamos a agarrar una solamente. Y vamos a ponerla aquí. Y vamos a decir... Ok. 500 es muy barato. 700. Ya. Ese precio ya lo encontramos. Genial. Y ahí tenemos un ladrón. Que quiere robarse. Miren. 700 es barato. Imagínense. 700 es barato. Es de esta semilla. Vamos a ponerle el 1000. Porque ya... Eh... Veo que... Por lo menos... Bueno, de esta no. La verdad. Esta no la voy a poner. Eh... De aquí... Voy a elegir una solamente. Y voy a ponerla en 500. ¿Por qué no voy a ponerla menos 500? Quiero ver qué dice la gente. Ya, bueno. Sigue estando esto muy caro. Así que lo voy a bajar 1000. Que es bastante, la verdad. Y ya, bueno. Se va a ir la gente. Pero bueno. ¿Cuánto vendí? Bueno. Miren. Me parece que los precios tampoco están... Tan... Tan... No están tan bajos. Dentro de todo. Hay cosas que... Bueno. Tenemos que averiguar el precio. Porque... Claramente fuimos estafados dos veces. Eh... Así que nada. Bueno. Vamos a ir volver al dungeon. Es la mejor forma de... Seguir sacando objetos. Y ver qué pasa. Obviamente. Con ellos. Y el valor que tienen real. Porque... Como les digo. Es difícil llegar al primer valor real. A veces uno la chunta. A veces uno no la chunta. Y bueno. Es lo que hay. Tienes que asumir la consecuencia del precio que tú pusiste. Ellos no tienen la culpa alguna. Pero igual te dan aunque sea... Te dicen... Oye. ¿Sabes que esto está muy barato? Te estoy prácticamente robando. Robando. Pero... Bueno. Dejé que tú lo hicieras. ¿No? O sea. Tú pusiste el precio. Así que da igual. Fue culpa tuya. Y... Bueno. Igual para nosotros es complicado agarrar objetos. Porque al final. Tienes que enfrentarte a todos estos monstruos. Para poder llegar a capturar. O sea. A poder. Lootear esos objetos. Y ver si así que los vendes a un buen precio. Entonces. Hasta que no conozca bien los objetos. Y los valores. No sé si va a ser. Bueno estar acá. O no. No lo vamos a saber hasta un buen rato. O sea. O sea. Primero. Hay que estar acá. Y ver si es que lo entiendo. Pero siempre pongan precios más elevados. Porque así no pierden plata. Yo igual he perdido plata. Y eso que igual he puesto precios más elevados. O sea. He puesto precios más elevados. Igual me ha ido mal con algunos objetos. Por eso hay objetos que prefiero ponerle un valor exorbitantemente alto. Para poder evitarme que me estafen. Ahora hay objetos que pienso que valen menos. Y les pongo un valor un poco menor. Pero. Si se dan cuenta. Por lo menos. He perdido plata en algunos objetos. Mejor asegúrense de ponerle un poco más alto. Hasta el momento no he encontrado nada que sea importante para mí. ¿Ok? Porque los objetos que yo estoy buscando son objetos especiales. Que no son esos. Eso por ejemplo allá sí me gustaría agarrarlo. Porque obviamente tiene un valor mayor a 500. Así que. Me sirve. Y ahí pasaría al siguiente nivel. Así que no lo voy a hacer todavía. Ya bueno ya ese imbécil nunca lo había visto. A este ya lo hemos visto varias veces. Esos cristales sirven. No sé si todavía sirven. Pero servían para poder mejorar o encantar las dos. Y ahí aquí viene el factor. Esto sirve. ¿Ok? Sirve. Porque es una raíz que por lo menos sabemos que funciona. Y eso es lo que necesitamos. Esas ramitas. Que verga. Esas ramitas de allá. Estas. Ahí tenemos más. Fíjense. Y aquí hay algunas cosas que podemos dejar. Que son esas ahí. No tiene sentido. Y no nos vamos a volver a la ciudad. Hasta que tengamos. Copado. Los espacios. O sea realmente copados los espacios. No decir copados con mierda. Con objetos malos. Ahora por ejemplo a él. No nos habíamos enfrentado. Habíamos enfrentado a un tipo lava raro. Que era como una especie. Que va a aparecer acá. Estos de ahí. Estos de ahí. Que si pegan. Y... Necesito agotar objetos. Pero antes de eso. Necesito matar a estos tipos. Que no te sueltan nada importante. Alejarme de la lava. Porque si no te van a matar. Ahora lo malo de estos tipos. Es que no te sueltan nada importante. O sea. Vayamos al hecho de que no te sueltan nada importante. Y me acaba de empujar. Que primera vez que lo hace en mi vida. Nunca me habían empujado. Ahora. De aquí tengo que botar cosas que no me sirvan. Como por ejemplo esto. Hay cosas que tengo que deshacerme si o si. Porque necesitamos tener objetos más valiosos. De lo que estamos recogiendo. La verdad no. Y estos objetos son más valiosos que los otros. Y bueno. Ir a la fuente de agua que está arriba. Aquí. Llenarnos un poco la vida. Bueno. Ahí estaríamos. Entonces tengo que revisar lo que tengo. Esto dice que. Va a destruir un objeto. Al ser movido. Ahí ya no destruye a nadie. Así que. Mejor es ponerlo en un lugar donde no. No vaya a dañar ningún objeto. Ya pasamos del primer nivel. Y de aquí. Yo por lo menos. Veo que tenemos. Algo de espacio. Tal vez. Tal vez algo de espacio. Hay que ver bien. Porque no podemos desperdiciar objetos valiosos. Por ejemplo. Esa planta. Primera es que me toca. Y acá hay que decidir. Qué voy a dejar. Bueno. Esa planta no sé si es buena. La verdad. Y ahí es solo de aquí. Qué es esto. Arena de acá. Eso es. Bueno. Creo que. Creo que voy a dejar eso así. Y voy a utilizar mi. Mi teletransportador. Me voy a ir a la ciudad. Vamos a ver. Entonces aquí llegamos a la ciudad. Y veremos qué pasa. Sencillamente voy a. Venir a dejar los objetos. Y irme de nuevo. A cazar. Y aquí. Bueno. Hay que sacar estas cosas. Ahora no cabe todo. No cabe todo. Así que. Supongo que. Aquí sí cabe algo. No. Son semillas diferentes. Yo igual debería. Voy a empezar a votar. A vender un poco más de objetos. Porque la verdad que no. No puedo estar copándome de objetos. Que tal vez ni me sirven. No voy a abrir la tienda hoy día. Voy a volver al dungeon. Con más espacio. Ya. Volví. Y estamos acá. Ahora podemos llevar nuevamente estos objetos. Y listo. Ahora cada cuarto que tiene. O sea. Que tiene. Una calaverita. Es un cuarto que no has revisado. Eso es algo que yo aprendí hace poquito. No hace mucho. Y es bueno comentarlo. O sea. Para que sepan. O sea. No sé si lo aprendí hace poquito. Pero hace un tiempo ya. Que yo no sabía. O sea. No tenía. No tenía conocimiento. O sea. No sabía que era así. Entonces me saltaba algunos cuartos. Y. Bueno. No es la idea. ¿No? Ahora. Yo con respecto a los cuartos que tienen información. O libros. Yo. No soy de leerlos. La verdad. No me agrada mucho. Esa idea. No soy mucho de la idea de. Mucho de esa idea. ¿No? El tema este. ¡Oh! Esta va a destruir algo. Esto también va a destruir. Esto va a destruir. Definitivamente. O sea. Prefiero ponerlo ahí. Para que no destruya nada. Eh. No me puedo correr tranquilamente. Y ponerme en otro lado. Ni tengo que reconocer los precios que necesito para mi mercado. Mi tienda. ¿Por qué? Si no reconozco los precios originales. El valor neto normal. Voy a perder mucha plata. Más allá de que tenga 64 mil. Que es poco. Porque hoy en día. Ya las cosas cuestan mucho más. Arreglar una cama. Arreglar un cofre. Arreglar cualquier cosa. No te sale menos de 20 mil. Entonces si yo no conozco los valores reales de los que estoy vendiendo. Estoy muy malo. Necesito saber los valores reales. Ya no voy a entrar para allá. Porque no quiero entrar. Aún me quedan cuartos por recorrer. Bueno todavía me está curando. Porque acuérdense que eso se acaba. Acuérdense que tiene un máximo de curación. Que te puede entregar la fuente. Así que eso no se olviden nunca. Por ejemplo estos objetos. Yo pienso que son más importantes. No me va a curar todavía. Voy a esperar. Ahora sí me va a curar. Porque la verdad que me hizo bastante daño. Y ya bueno. Tenemos esta madera que sí la necesito. Ahora el tema aquí. Es que no puedo tener un objeto que me vaya a destruir otro objeto. ¿Entienden? Por ejemplo este objeto es muy bueno. Pero tengo que empezar a decir que voy a dejar. Ok voy a dejar eso. Perfecto. Ahora. No quiero destruir algo. Así que lo voy a correr. A un lugar donde no le haga daño a nada. Y estas son las mismas jellies. Que son una puta mierda. Que la verdad que no te dan. No te dan nada importante. Ahora. Hay algo que me causa mucha curiosidad. Que aquí no te indican por donde has sido. O sea. Te muestran unas calaveras. Que son los cuartos. Como que te faltan por revisar supuestamente. Pero también hay cuartos que no salen calaveras. Y aún así no los has revisado. Entonces es un poco raro. Y yo no creo que ya me quede curación acá. Ah todavía me queda. Fíjate. Ni idea. Pensé que no me quedaba. Y primera vez que paso al último piso. De la mazmorra. Vamos a ver. Aquí ya hay cofres de color. Interesante. Que son colores. Más bonitos. Como ese que está ahí. Ahora. Fíjense cuánto daño me hace. 43. No es poco. Estamos hablando de mucho daño. Tal vez no es el mismo daño que yo le pego. Pero. Resiste muchísimo. Ya bueno. Y aquí viene. Viene algo interesante. Vamos a enviar eso a la casa. Y aquí podemos enviar. Otro objeto a nuestro hogar. Dulce hogar. Y todo esto nos da la posibilidad de poder enviarlo al hogar. El ítem se destruirá si recibes demasiados golpes. Pero bueno. No importa. Porque me está permitiendo enviar cosas a la casa. Fíjense. Estos objetos acá. Me están permitiendo enviar otros objetos. Y este me está diciendo que si yo lo pongo. O sea. Que va a destruir un objeto. En el lugar donde yo vaya. O sea. Ahora de aquí. Puta. Probablemente eso sea lo que voy a dejar. Pero ya acá tengo que irme. Aquí ya no hay nada más que pueda hacer. Tal vez me conviene. Tal vez me conviene dejar estas tres de acá. Y llevarme las otras. Que es una. Podría. Imagínense. Podría pagar de nuevo. 8000. Para seguir revisando. No sabía que te permitía hacer eso de nuevo. Ojo. Estás hablando de que puedes volver por tercera. Sí. Por segunda vez. A entrar de nuevo a tu casa. A guardar todo y volver de nuevo. Ahora. Vender todos esos objetos. Te hace demorar bastante. Así que. Lo vamos a hacer. Lo vamos a guardar. Y ya durante un par de días. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Absolutamente. Absolutamente nada. Vamos a tener que vender todo lo que. Lo que tengamos que vender. O sea. Son los objetos que tengo que llevar. Y vamos a ver. Porque. No tengo mucho tiempo en este episodio ya. Porque estoy casi ya llegando al final. Pero. Voy a regresar por última vez aquí. Y voy a ver qué es lo que está saliendo de acá. Interesante que puedas ir una tercera vez. Yo supongo que el costo sube cada vez que vuelve. Es una cosa por el estilo. Dudo que no. Ah. Ya no puedo. Solamente dos veces. Entonces. Pero igual. Igual. Aunque sea dos veces. Es bastante. O sea. Prácticamente. Estás yendo a viajar. Muchos objetos a tu casa. O sea. Más lo que te vas a llevar. De la tercera vez que estés acá. O sea. Porque prácticamente es una tercera vez. O sea. Ok. Mierda. Lo estoy protegiendo detrás de esta weá. Pero bueno. Es la mejor forma. Me lo pego. Es un hongo. Un hongo dado vueltas. Ahí no me dio absolutamente nada. Es que a ver. ¿Qué será esto? No es nada. Pues voy a terminar el episodio saliendo de esta mazmorra. ¿Ok? Que aún me queda un poco. 40. 40 es demasiado. Pero ahí me botó los arbolitos que yo necesito. Entonces fíjense. Todavía me quedan muchos cuartos. Me caí. Ahora veamos. Como todavía no sé qué objeto vale qué. Tengo que más o menos. Futa. Achuntarle. A lo que valga. No sé. Tomar una decisión en base a lo que yo creo que es. Tal vez me equivoco. ¿No creen? No. No necesariamente tengo que tener la razón. No. 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 No creo que. ¿Qué hice? Destruye la maldición Destruye la maldición Destruye la maldición De este objeto Ya, está muy bien Me gusta, me gusta lo que veo Ahora, no voy a entrar ahí todavía Voy a quedarme por acá Probablemente me pase unos minutitos No puedo curarme Tengo pasiones Pero como no los puse aquí No los he podido usar Tener mucho cuidado Los pueden matar y perder todos los sujetos Mucho cuidado Mucho cuidado Oh oh Cofre Ok, ¿Qué hace esta wea? Se copia al llevarlo a la ciudad De aquí eso no me interesa Y esto que hace Destruye el objeto Voy a echarle para atrás Ahora esas criaturas No te votan O sea, pienso que no te votan Nada muy bueno Nada muy interesante Y ahí ese cofre Si es un cofre maldito Ahora me dio muchas pociones Ya tengo 20 objetos Así que tengo que irme Me voy a ir No me gusta Así que chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten en el próximo video Compártan el canal Y nos vemos en un próximo episodio De Morning Light Chau